Este fin de semana en los predios de la ciudad universitaria de Cotacota se realizó la segunda versión del Cross Country, donde docentes, estudiantes y trabajadores administrativos participaron de esta exigente prueba deportiva, que consiste en recorrer a campo traviesa entre 4 a 5 kilómetros. La verdad es que la OMSA es un cúmulo de sorpresas porque te puedes topar con talentos increíbles, no solamente en el deporte sino en música, en danza y la división de desarrollo humano está abierta para todos ustedes en todas las disciplinas que nosotros generamos. En la inauguración de esta importante prueba atlética, el rector de San Andrés recomendó a los estudiantes cuidar tanto la salud del cuerpo como de la mente, de esta forma la práctica deportiva con el trabajo académico presenta un óptimo equilibrio entre el rendimiento físico y mental. Ustedes son los que tienen que seguir luchando por sí mismos y cambiar la cultura, y en este caso quiero impulsar la cultura del deporte, cuerpo sano, mente sana, somos importantes en la transformación de este país. Los competidores mostraron entusiasmo, fuerza y energía comprometiéndose a participar permanentemente en este tipo de pruebas, instando a sus compañeros a participar activamente de las pruebas deportivas. Me ha gustado la intensidad porque son subidas, bajadas, piedras, muy lindo, el recorrido, correr al lado de la naturaleza es muy lindo. Está muy exigente, algunas garrafas están siendo muy inestables, casi me caigo. Estaba durísimo nomás, la subida es la que costaba más. Si se puede, mente sana, cuerpo sano, valores, si se puede transformar el mundo, el país, la universidad y el pueblo boliviano. ¡Viva la UCA!